Así que te quieres comprar una camioneta, una SUV, como por ejemplo una Kia Sorento como mi Kia, ¿no? Bueno, ¿qué te conviene? ¿O el wheel drive? 4x4, dícese, o 4x2, o tracción simple. Te van a ofrecer las dos, una cuesta más caro que la otra. Bueno, pues aquí te cuento exactamente por qué deberías escoger una o la otra. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Bueno, para esto estoy en la playa, ¿ok? Y aquí hay un terreno agreste donde estoy, ¿no? Donde tenemos una vía no asfaltada, a duras penas asentada, de arena básicamente, ¿no? Entonces, estoy en una camioneta de tracción simple. Esta Kia Sorento es la versión base de tracción delantera. ¿En qué situación, damas y caballeros, podría llegar a ser útil entonces la tracción o el wheel drive? Si tú me dices, oye, te estás moviendo perfectamente bien. Entonces, ¿verdaderamente no sirve para nada el four wheel drive o all wheel drive o 4x4? Y estoy pagando un montón de dinero extra por las u**as, literalmente. La verdad es que normalmente sí. Pero, ahorita te voy a explicar en qué situación verdaderamente sería útil para mí que esta sea all wheel drive. La visa ha preocupado tanto por mí. Bueno, la primera situación es la más obvia, ¿no? Aquí tenemos el camino un poquito asentado y aquí tenemos un camino de arena completamente batida que no se utiliza para nada. Salí un poquito por aquí con la camioneta y miren lo que ocurre. Literalmente, acá es donde se comenzaron a enterrar los neumáticos. Y por más de que aceleraba y aceleraba, miren, solamente con mi peso puedo hundir esta arena. Imagínense las dos toneladas de mi camioneta. Entonces, aceleras, 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 te quedas atollado, te quedas enganchado en la arena, no vas a salir. La forma rápida, si no te has atollado lo suficiente, es retroceder, ¿no? Por donde viniste. Pero en esta situación, si yo hubiese tenido all wheel drive, habría tenido tracción adelante. Tracción atrás también que me empuje, no solamente que me arrastre, sino también que me empuje la tracción posterior para lograr salir de la situación. En esa situación es útil. Pero ahora, algo muy chévere que ha ocurrido estos días, ¿ya? Sabemos que en Perú, el país donde yo vivo, princesas, acá va a haber un ciclón. Así es, un ciclón, el primero de cincuenta y tantos años en el Perú. Estamos hablando de Iyaku, que creativamente significa agua, c***o. ¡Qué espectacular! El tipo al que se le ocurrió el nombre. Y entonces, ¿qué pasa? En mi ciudad de Lima, Perú, no llueve literalmente. Cuando llueve cae una pequeña garúa, un pequeño rocío. No hace ninguna diferencia. Pero ahora, mira cómo está mi camioneta. ¿Qué crees que es esto? Todo esto es arena hecha lodo. ¿Por qué? Porque el día que yo llevo, hace un par de días, acá a la playa, todo esto era un río. Todo era un río de agua que caía, caía, caía. Y por supuesto que la arena estaba completamente mojada, completamente húmeda. ¿Qué ocurrió, damas y caballeros? Solamente aquellos con vehículos de doble tracción tenían la capacidad de subir estas pendientes sin problema. Aquellos que estábamos con tracción delantera, terminamos estacionando nuestros coches aquí abajo, en el aparcamiento de visitas del condominio. ¿Por qué? Porque era imposible subir esta pendiente para aquellos que no tenían doble tracción. Miren cómo está esto. Todavía quedan regresados de cómo estaba. Imagínate esto mojado. Obviamente, los coches sin doble tracción no podían subir por aquí. No lo hacían simplemente. Estaba completamente resbaladizo. Era un tobogán, obviamente. Le valió mal, güey. Así que coches como este Toyota Yaris ni siquiera lo intentaron. Este Nissan Teana lo intentó y terminó casi, casi enroscado. Casi, casi enterrado, como ven. O sea, lo intentó de una forma, digamos, bastante vehemente. Por no decir estúpida. Y obviamente, los Seames no lo hacían. Eso no me lo esperaba. Pero ojo, eso no quiere decir que tracción delantera no pueda con este tipo de pendientes en no asfaltados, ¿verdad? Este es un tracción delantera de dos toneladas y solo 170 caballos de fuerza. Y no estoy tomando vuelo para entrar ni nada. Y miren, estoy entrando perfectamente bien. No tengo motor turbodiesel, no tengo una cantidad de torque exacerbada, nada. Y estoy entrando perfectamente bien, normal, en la pendiente, que en mojado simplemente hace un par de días sería imposible para el coche lograr. Entonces, señores, podemos llegar a una conclusión bien simple, ¿no? ¿Verdaderamente necesito tener tracción en las cuatro radas? ¿Verdaderamente necesito el all-wheel drive, el full-wheel drive? Aquí te estoy demostrando que no, no lo necesitas. Porque a no ser que te vayas a hacer off-road así puro y duro, no vas a utilizar ese spec. Miren, estoy en un tracción delantera, automático, normal, sin motor turbodiesel, sin ni siquiera turbo. Es un 2.4 naturalmente aspirado. Y estoy trepando perfectamente bien. Nada impresionante debajo de mi capó en un coche que ni siquiera es liviano, con unos neumáticos que ni siquiera están nuevos ni nada. Están viejísimos y desgastados. Necesito pagar esos 2.000, 3.000, 5.000 dólares extras por esa versión con all-wheel drive. No, no lo necesitas, princesa. Esos bastardos me mintieron. Miren, o sea, trepa perfectamente bien. Acá tenemos una situación que para muchos podrían ser, oye, no, demasiado empinado y la puta. No, compadre, o sea, no pasa absolutamente nada. Y listo, llegamos. Estamos completamente arriba, subiendo por un camino no asfaltado, señores. Y subí en un tracción delantera de poca potencia. Entonces, este es un video corto, pero contundente. ¿Necesito comprar el coche con tracción integral? ¿Necesito pagar ese extra por all-wheel drive? ¿Ese extra por 4x4, por 4-wheel drive? ¿O el término rimbombante que utiliza el coche generalista promedio que quiero comprarme? No, no lo necesito. Y me van a cobrar un culo de plata por ese extra, ¿eh? Claro, a no ser que estemos hablando de marcas que lo traen de serie en todos sus modelos, como por ejemplo Subaru, que todos sus coches tienen el simétrico all-wheel drive. Es inevitable hasta cierto punto, ¿no? Pero si te compras cualquier otro coche en donde te viene con el 4x2 de serie, que es el término de moda para llamar a la tracción simple en las camionetas. 4x2 no existe, señores, ¿ok? El término 4x2 es un término marquetero inventado para hacerte creer a ti que eres un ignorante que es algo diferente a tracción simple o tracción delantera. Es exactamente eso. Tracción simple, tracción delantera, 4x2, sinónimos. Ah, su mar, chico. Oigan, no, fe. No sea mal, fe. No le da ninguna capacidad off-road ni ninguna capacidad fuera del camino ni nada por el estilo a tu vehículo que sea 4x2. Simplemente quiere decir que tiene 4 neumáticos y la tracción está en los 2 neumáticos delanteros. Punto. Exactamente lo mismo de tracción delantera. Y además de todo esto, normalmente el sistema que te viene con tu coche es un sistema de all-wheel drive. El sistema de all-wheel drive no está enfocado, señores, en tener capacidades off-road, fuera del camino, diferentes tipos de terreno que no sea el asfalto. El sistema de all-wheel drive está enfocado en la seguridad, en trabajar con el ABS de tu vehículo, princesa, y que a la hora de que tengas una situación de pérdida de tracción, entre en acción el all-wheel drive para darle tracción a los neumáticos y que no te estampes contra un muro o contra otro coche. All-wheel drive es eso. No tiene nada que ver con doble tracción. 4-wheel drive 4x4 es otra historia, completamente diferente. Esos son para los off-roaders puros y duros. De lo contrario, solamente te están cobrando por algo que nunca vas a utilizar. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Así que, dicho esto, princesitas, chavales y olé, suscríbete si te ha gustado este video del Dorito King, el dios de los autos. Dorito King, p***s. Y manténganse enganchados al contenido del dios de los autos. Suscríbete. Siganme también en Instagram como el dios de los autos oficial en Facebook y TikTok como el dios de los autos. Yo soy José Miguel Calderón y manténganse enganchados al contenido del dios de los autos. Chavales, chavales. Adiós, cachudo.